Después de la última rutina de ejercicios, ahora me toca venirme aquí a la clínica a conseguir para hablar con nuestro especialista en momento fértil, nuestro querido doctor Luis Noriega Osis. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás acá? Como todos los fines de semana, a tus órdenes. Trabajando, trabajando como siempre y también aportando mucho deporte con las nadadas. Bueno, usualmente la vida es un balance, ¿no? No todo es trabajo, no todo es deporte, no todo es diversión, yo creo que hay que combinar. Eso está muy bien, doctor. Además que nos hace estar, sentirnos sanos, saludables, tanto deporte. ¿Cómo afecta, doctor, a las mujeres que tienen endometriosis la fertilidad? ¿Podrán ser madres? Bueno, ¿qué cosa es endometriosis? El útero, imagínense una palta, saque la pepa mentalmente, la cáscara externa, la pulpa y la cascarita chiquita se llama endometrio. Ese tejido endometrial, todos los meses se engruesa, si no hay embarazo, viene la menstruación. Por alguna razón especial, ese tejido chiquito que es el endometrio, se va a las trompas, se va al ovario o se va a la cavidad agominal. ¿Y qué particularidad tiene? Que cada vez que la mujer menstrua, menstrua por esos puntos. O sea, si ese tejido se fue al intestino, o se fue al hígado, o se fue al recto, o se fue al ovario o a la trompa, cada vez que la mujer menstrua, está menstruando en esos puntos. Entonces, por eso que vienen las famosas dismenorreas o cólicos menstruales muy fuertes. En algunos casos se forman acúmulos y se llaman los endometriomas, que en algunos casos puede ser operatorio. Ahora, la endometriosis es una enfermedad, como bien dice, se va acumulando, acumulando, y en algunos casos, si el ovario es, imaginémonos como una pequeña fresa, y la endometriosis es una enfermedad que va comiendo, 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 y se va acumulando sangre, porque como decimos, va menstruando hacia afuera, pero imaginémonos que está en el ovario, va menstruando dentro del ovario. Como no tiene donde desfogar, se va formando un quiste, un quiste que se va llenando de sangre, y eso se llama endometrioma. Cuando la endometriosis afecta la imposibilidad de ir al colegio, afecta la imposibilidad de trabajar, quiere decir que esta señora está haciendo probablemente una endometriosis mediana o severa, y requiere diagnóstico, la ecografía, en algunos casos la paroscopía, para tener un diagnóstico preciso, el tratamiento es claramente establecido, pero, sí, definitivamente la endometriosis puede afectar la fertilidad de una forma seria, complicada. Pero también debemos entender que la cirugía no es la primera solución a un problema. Antiguamente va al médico y hay que cooperarla para darle solución a un problema. No es lo mismo tener una endometriosis en una niña de 15, 16 años, que una mujer de 25, de 30, o una señora de 40, 50 años. O sea, yo creo que son cosas completamente diferentes. Por eso que en un espacio tan corto no podemos dar diagnósticos tan precisos, exactos, sino generalidades. La endometriosis es una enfermedad, es enemigo del embarazo. Si hay endometriosis, hay dificultad para embarazar. Si hay embarazo, el embarazo mata la endometriosis. Son enemigos y hasta cierto punto es beneficioso, porque logramos un embarazo y la endometriosis desaparece. Doctor, súper claro, interesantísimo el tema, y ustedes ya saben, mis amigos, mis amigas, que para mayor información, para las citas, y todo lo que usted quiera asesoría con el doctor, puede ingresar a su página web concebir.com. Y también los datos están apareciendo aquí en pantalla. Muchas gracias, doctor. Encantadísimo, Yana, y hasta la próxima semana. Nos veremos entonces.